Una chica que me gusta y que me encanta y que me atrapa y me fascina por ser una vampireza Tengo una chica que me gusta y que me encanta y que me atrapa y me fascina por ser una vampireza Y que me falta respiración, cuando me toca más carición me besa Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la presión, popo, porque me chupa es que es una vampireza Y se me sube y se me sube la presión, popo, porque me chupa es que es una vampireza Chúpame donde tú quieras, chupame aquí, chupame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes, vampireza Chúpame donde tú quieras, chupame aquí, chupame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes, vampireza Tengo una chica que me gusta y que me encanta y que me atrapa y me fascina por ser una vampireza Tengo una chica que me gusta y que me atrapa y que me atrapa y me fascina por ser una vampireza Y que me falta respiración, cuando me toca más carición me besa Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la presión, popo, porque me chupa es que es una vampireza Y se me sube y se me sube la presión, popo, porque me chupa es que es una vampireza Chúpame donde tú quieras, chupame aquí, chupame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes, vampireza Chúpame donde tú quieras, chupame aquí, chupame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes, vampireza Música ¿Estás escuchando? Música Hoy que te fuiste, todos preguntan por ti Y en cada respuesta sé que te voy a llorar Mejor tuvieras llevado todo, pa' que caíste bien a mi vieja Si ahora pregunta por ti y a cada instante te recuerda Pa' que llenaste este mundo de recuerdos Pa' que escribiste en las almohadas que me amabas Tú me enseñaste que esta vida es muy corta Y que primero Dios y Dios siempre será primero Haces tanta falta amor Que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta amor Que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta Música 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 Hoy me preguntan por ti y a cada instante te recuerda Pa' que llenaste este mundo de recuerdos Pa' que escribiste en las almohadas que me amabas Tú me enseñaste que esta vida es muy corta Y que primero Dios y a cada instante te recuerda Y que primero Dios y Dios siempre será primero Haces tanta falta amor Haces tanta falta amor Que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta amor Que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta Música Que yo quien soy Que yo quien soy Que yo quien soy Que yo soy Que yo soy Yo soy el mismo bailador Que carajeras ya lo veras Música 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 Que yo quien soy Que yo quien soy Que yo quien soy Que yo quien soy Yo soy el mismo bailador Que carajeras ya lo veras Música 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 Que yo quien soy Que yo quien soy Yo soy Yo soy el mismo bailador Que carajeras ya lo veras Música Música Miren, miren, miren Este ritmo solo son Es irresistible Bailan chicas a montón Miren, miren, miren Este ritmo solo son Que le muero a ser Soy bailador Con la voz Las chicas mueren por bailar Quieren un galán Subele a la música A tantita Que yo quien soy Que yo quien soy Que yo quien soy Yo soy el mismo bailador Que te hará girar Ya lo veras Yo soy el mismo bailador Que te hará girar Ya lo veras Música 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 Me motivé cuando la vi llegar La vi luciendo su traje bonito Seguramente quería conquistar A todo aquel que cruza en su camino Seguidamente la invité a bailar Y comentaba con varios amigos A esa morena le de conquistar Pero toditos dijeron lo mismo A esa morena le de conquistar Pero toditos dijeron lo mismo A esa morena la quiero yo Linda para bailar Linda para gozar Linda para Ay Ay Música 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 Me motivé cuando la vi llegar La vi luciendo su traje bonito Seguramente quería conquistar A todo aquel que cruza en su camino Seguidamente la invité a bailar Y comentaba con varios amigos A esa morena le de conquistar Pero toditos dijeron lo mismo A esa morena le de conquistar Pero toditos dijeron lo mismo A esa morena la quiero yo Linda para bailar Linda para gozar Linda para Ay Música Es hermosa Es bonita Esa negra preciosa Me fascina Esa negra preciosa Música Música A esa morena la quiero yo Linda para bailar Linda para gozar Linda para Ay Música 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 Este saludo va A la gente de Margarita Belén Y la Leonesa Música 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 Que alguien lo escuchó, suplicándole a la luna Y va diciéndote amor, con tantos sueños de amor Amigo, no pienses que tu vida se termina Por alguien que no le dio valor a tu cariño Comprendo, que es dura la traición que ahora te brinda Recuerda, que yo una vez también sufrí lo mismo Y déjala, que se marche tranquila Tú lo ves, que ya no está más buena Y búscale, porque se entera tu vida No llores, que no vale la pena Música Cuéntame al pasar Lo vieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidándote Yo que lo encontré Con esa rosa en las manos Que ya se había marchitado Y va llorando también Amigo, yo ser una mujer que si te quiere Yo en cambio, las listo solamente como amiga Olvida, a esa que te engañó cobardemente Levanta, la frente que tu vida no termine Y déjala Y déjala Que se marche tranquila Tú lo ves, que ya no está más buena Y búscale, porque se entera tu vida No llores, que no vale la pena Música Amigo, yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños que guarden el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora estoy feliz Sonrió de nuevo Y encontré por mí Un amor nuevo Que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú lo ves, que ya no está más buena Y búscale, porque se entera tu vida No llores, que no vale la pena Música 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 Quisiera decirte Sé que te amo Caminar contigo de la mano Quisiera olvidarás el pasado Y nunca te fueras de mi lado Quisiera abrazarte Cien besos robarte De mi amor hablarte Para siempre amarte Conquistarte Como quisiera Estar contigo una noche cualquiera Acariciarte por dentro y por fuera Quisiera, quisiera Como quisiera Ser ese poco al hombre en tu guerra Tú fiel amante Tú mi compañera Quisiera, quisiera Amor ¡Bésale! Música Quisiera decirte que te amo Caminar contigo de la mano Quisiera olvidarás el pasado Y nunca te fueras de mi lado Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Cien besos robarte De mi amor hablarte Para siempre amarte Conquistarte Como quisiera Como quisiera Estar contigo una noche cualquiera Acariciarte por dentro y por fuera Quisiera, quisiera Como quisiera Ser ese poco al hombre en tu guerra Tú fiel amante Tú mi compañera Quisiera, quisiera ¡Bésale! No me conformo con tus miradas Y tus saludos en las mañanas Yo quiero un poco más Quiero un poquito más Yo quiero todo, todo de ti Eres mi amiga desde ese tiempo Y te he ocultado mis sentimientos Pero en mi corazón Hay un volcán de amor Que todavía arde por ti Y tu belleza es la culpable Que yo pierda los sentidos Que se me huele un tornillo Y que me vuelva nada Y no dudes en aceptarme Porque yo sin ti no vivo Mira pa' mañana es tarde Y por ti estoy loquito Y si me toca Y si me toca Robarte algunos perezos tan eruda Bajarte un pedacito de la luna Lo haría al instante Serás mi novia Tú no vas a dejarme con las ganas Te soy sincero Yo no sé lo que haga Por conquistarte Y esto tiene Sabor Aliqui De que me gustes No es nada extraño Si tú eres la más linda del barrio Eres tú la mujer Con la que yo soñé Para entregarle todo mi ser A ti te ruego mi hoja de vida Pa' que no estudies Y te decidas Envía por favor Con alguien tu razón Di que me quieres Brindar tu amor Y tu belleza Y tu belleza es la culpable Que yo pierda los sentidos Que se me huele un tornillo Y que me vuelva nada Y no dudes en aceptarme Porque yo sin ti Porque yo sin ti no vivo Mira pa' mañana es tarde Y por ti estoy loquito Y si me toca Y si me toca Robar de algunos Perezas a Neruda Bajarte un pedacito De la luna Lo haría al instante Serás mi novia Serás mi novia Tú no vas a dejarme Con las ganas Te soy sincero No sé lo que haga Por conquistarte Música 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 Hoy después de tanto tiempo Vienes a decirme Que aún me amas Que va Olvidas mi sufrimiento Mi días de tormento Ya no lo recuerdas ¿Verdad? ¿Qué más quieres de mi vida? ¿Qué más? Si un día te entregué Mi alma y quizás Ese fue mi gran error Música ¿Por qué no lo supiste valorar? 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 No quiero pasar lo mismo de ayer, sufrí una vez Y ya no quiero pasar lo mismo de ayer Resfiero mi soledad, pero para mí es lo mejor Si algún día encuentro un amor, ay que me quiera de verdad Fueron días de sufrimiento, noches de tormento Que nunca creí ver ya jamás Y mi corazón sufriendo, testigos del cielo Que mis ojos quisieron llorar Yo no he podido olvidarte mi amor Y aunque nada es imposible lo sé Todo llega a su final No hay mal que dure cien años mi amor Ni nadie que lo resista lo dice Una canción popular Quien se cantó no puedo fallar No iba a ser yo la excepción Bastante aprendí de este tropezón No me volverá a pasar Ay, no volveré a caer de nuevo en tus mentiras, mujer Sufrí una vez Y ya no quiero pasar lo mismo de ayer Sufrí una vez Y ya no quiero pasar lo mismo de ayer Música Ahí ya encontré a la mujer que despierta mis sentidos Que siempre estará conmigo En las malas y en las buenas Quiero que comprendas que mi corazón es tuyo Ay, qué dicha y qué fortuna De encontrarte a ti mi reina No puedo negar mirarte y que se me alegre la vida De mi verso está dueñaste porque eres la que me inspira No hagas esas palabras Sino el amor que ya llevas Deja que se metan en tu alma para que en verdad me quieras Música Es que es tan grande lo que siento Que no encuentro la manera De decirte que en mis sueños Tú te encuentras de primera Oye bien lo que te digo Tu futuro está conmigo Música Kevin, Julián, báilalo Música 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 Y es que tiene los detalles Que de una mujer me gusta Que a nadie le quede dudas Que en mi vida te quedarás Sabes comprenderme Porque conoces mis gustos Y siempre que estamos juntos Feliz vivo por tenerte No puedo negar mirarte y que se me alegre la vida De mi verso está dueñaste porque eres la que me inspira No hagas esas palabras Sino el amor que ya llevas Deja que se metan en tu alma para que en verdad me quieras Música Es que es tan grande lo que siento Que no encuentro la manera De decirte que en mis sueños Tú te encuentras de primera Oye bien lo que te digo Tu futuro está conmigo Ay, ya encontré a la mujer que despierta mis sentidos Que siempre estará conmigo En las malas y en las buenas Quiero que comprendas Que mi corazón es tuyo Ay, que dicha y que fortuna De encontrarte a ti mi reina Música Música ¡Suscríbete! No puedo negar que siento celos verte en otros brazos y saber que fui el primer amor que hubo en tu vida No he podido olvidar tu piel y el brillo de tus ojos miel Cómo olvidar que un día te amé y que ahora ya no me puedas tener Mía, sé que fuiste mía Y aunque en otros brazos vivas, sé que nunca olvidarías que un día fuiste mía Y sé que extrañarás las veces que te consentía También las caricias que mis manos te brindaron Y aquellas canciones que en las noches te cantaban Entonces mi madre me decías yo te amo Al mirarte al copa tú no estás resentimiento Solo me ha quedado resignado este tormento Y solo Dios podrá sacarme todos tus recuerdos Pero yo prefiero recordarte todo el tiempo Mía, sé que fuiste mía Este saludo va para vos No puedo negar Que siento celos verte en otros brazos Y saber que fui el primer amor que hubo en tu vida No he podido olvidar tu piel Ni el brillo de tus ojos miel Cómo olvidar que un día te amé Y que ahora ya no me puedas tener Mía, sé que fuiste mía Y aunque en otros brazos vivas, sé que nunca olvidarías Que un día fuiste mía Y sé que extrañarás las veces que te consentía También las caricias que mis manos te brindaron Y ya que las canciones que las noches te cantaban Entonces mi madre me decías yo te amo Al mirarte al copa tú no estás resentimiento Solo me ha quedado resignado este tormento Y solo Dios podrá sacarme todos tus recuerdos Pero yo prefiero recordarte todo el tiempo Oh, mía Sé que fuiste mía Y aunque en otros brazos vivas, sé que nunca olvidarías Que un día fuiste mía Y esto es lo nuevo A gozarlo Amigos voy a contarles Lo que a mí me sucedió Iba caminando y triste Cuando ella se apareció Me miró muy fijamente Y luego ella se sonrió Se arrimó muy lentamente Y al baile ella me invitó Caminamos despacito La música empezó a sonar Y al ritmo de chalet Ella se movía así Su cintura para un lado Para el otro Su cadera para un lado Para el otro Su colita para un lado Para el otro Y ella se movía así Su cintura para un lado Para el otro Su cadera para un lado Para el otro Su colita para un lado Para el otro Y ella se movía así Y muévete, Roque, sumérgete en mi cumbia Amigos voy a contarles lo que a mí me sucedió Iba caminando y triste cuando ella se apareció Me miró muy fijamente y luego ella se sonrió Se arrimó muy lentamente y al baile ella me invitó Caminamos despacito, la música empezó a sonar Y al ritmo de chalet ella se movía así Su cintura para un lado, para el otro Su cadera para un lado, para el otro Su colita para un lado, para el otro Y ella se movía así Su cintura para un lado, para el otro Su cadera para un lado, para el otro Su colita para un lado, para el otro Y ella se movía así Mueve tu cintura para un lado, para el otro Mueve tu cadera para un lado, para el otro Mueve tu colita para un lado, para el otro ¡Muévete! El día de tu adiós en mi memoria Pesa más que todo el oro de la historia Madrugas y madrugo, te embriagas y me embriago Y hasta se ha vuelto un buen amigo Si ves una persona en el espejo Que tiene tu mirada y tu sonrisa Dile que aún la espero y que a pesar de todo La quiero devueltar mi vida Dile que moriré si no tengo su amor Que me duele su adiós como si fuera hoy Dile que le fallé y no me perdonó Que tal vez olvido que un día la perdoné Dile que moriré si no está junto a mí Que me asusta el dolor y no vuelvo a dormir Que en mis días no hay sol y se ha ido mi fe Dile que siento su amor del cabello a los pies Dile que ya pagué por todas sus tristezas Que le pedí perdón a Dios por mi torpeza Que en mi vida sin ella simplemente sola Más absurda que el mundo sin las emisoras Dile que moriré si no tengo su amor Que me duele su adiós como si fuera hoy Dile que le fallé y no me perdonó Que tal vez olvido que un día la perdoné Dile que moriré Maxi, Seba, dos grandes amigos ¡Exale! Si vuelves a mirar hacia el espejo Y encuentras otra vez a esa perezón Dile que se conduela Que en verdad siento miedo Que en la casa se siente sola Dile que moriré Si no tengo su amor Que me duele su adiós como si fuera hoy Dile que le fallé y no me perdonó Que tal vez olvido que un día la perdoné Dile que moriré Si no está junto a mí Que me asusta el dolor Y no vuelvo a dormir Que en mis días no hay sol Y se ha ido mi fe Y que siento su amor Del cabello a los pies Dile que ya pagué Por todas sus tristezas Que le pedí perdón a Dios Por mi torpeza Que en mi vida sin ella Simplemente y sola Más absurda que el mundo Sin las emisoras Dile que moriré Si no tengo su amor Que me duele su adiós Como si fuera hoy Dile que le fallé Si no me perdonó Que tal vez olvido Que un día la perdoné Dile que moriré Dile que moriré Dile que moriré Dile que moriré Para que bailes Bailen y bailen Esta tarde cuando salgas del trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan ambolao Llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vayas por tu casa Aunque yo voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me veas La camisa que me ando reventando Y cuando falte muy poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adoro Pa' que sepan que los vientos tus vecinos Llegaré tocando mi grabadora Lero, 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 lero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Llegaré tocando mi grabadora Lero, 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 lero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Llegaré tocando mi grabadora ¡Qué rico sabor! Esta tarde cuando salgas del trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan embolao Llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vayas por tu casa Aunque yo voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vea La camisa que me ando reventando Y cuando falte muy poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adoro Pa' que sepan todos estos tus vecinos Llegaré tocando mi grabadora Lero 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 Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero 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 Llegaré tocando mi grabadora Lero 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 Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Llegaré tocando mi grabadora Llegaste tú ¡Echale! 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 Baby dile que mi vida es solo vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me despierto siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Para vos Mariano ¡Esa ley! Andame a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que se me hacen años los minutos Que delirio con su sonrisa Andame a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresas Que si sus miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante en que no piense en su piel Que me muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me hagan Que si rompí su foto en su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que sus recuerdos casi me matan Dile que aquí está en cada rincón de nuestra casa Que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Pero que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella no puedo vivir